...de servicio, candidato a la presidencia municipal de Santiago Meoslán por el PSI, ¡Alarío! ¡Sí se puede! 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 Gracias, gracias. Miren, antes que nada, discúlpeme, pero quisiera agradecerle a toda la gente que está con nosotros, porque esta es gente de Miobaclan. Es gente que siempre estuvo con nosotros y siempre nos dijeron, ¡Donde vayas tú Ernesto, ¡vamos todos! Quisiera agradecerle también a las inspectorías, como son las minas que siempre nos han apoyado. ¡A la BIM! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las minas! ¡Las minas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También quiero agradecerle a todas las colonias de la Trinidad! ¡Vamos! 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 También quiero agradecerles a todas las personas de la Inspectoría del Carmen. También quiero agradecerles a la Inspectoría de Montechiquito. Montechiquito, Montechiquito. Y también, claro, que quiero agradecerles a la Inspectoría de San Isidro. Claro que sí, también a la Colonia de Cristo Rey. Al barrio de Santa Clara, que mucho nos ha apoyado. El barrio de San Miguel también, ¿por qué no? No, 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 San Miguel, San Miguel. Al barrio de San José. ¡Al barrio de la Purísima! ¡La Purísima! ¡La Purísima! ¡Ya, no, no! Gracias, gracias. Y por último, quien siempre nos ha apoyado y llevamos el triunfo ahí, en la Colonia Guadalupe. ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Ra, ra, ra! Y en conjunto, toda la cabecera de Santiago de Aguaclán. ¡Miahuaclán! ¡Miahuaclán! ¡Ra, ra, ra! Claro, hoy tengo que agradecerles a una persona muy importante para nosotros, ¿sí? Que gracias a esa persona nosotros estamos en este partido. Gracias a esa persona nos dijo, ustedes no van a estar solos. Vamos a tener el apoyo. ¿Y ustedes saben quién es? ¡Miguel Ronquillo! ¡Miguel Ronquillo! ¡Miguel Ronquillo! También quiero agradecerle muchísimo al presidente del Partido de Pacto Social de Integración, a Carlos Navarro, que nos dio la oportunidad de participar. ¡Vamos! Quiero que sepan algo, que eso es muy claro y se los demostré a todo mundo. ¡Yo jamás me vengo! Gracias, gracias. Ustedes recuerdan todo lo que ha pasado en esta contienda electoral cuando estuvimos dentro de un partido. Así que no quisiéramos recordarlo. Pero gracias a Dios, siempre Dios nos pone donde debemos de estar. Gracias a Dios se abrió otra nueva oportunidad. Porque Dios ya no quiere que estemos en otro lado. Que Dios quiere que mi Abaclan progrese. ¡Progrese! Ahora sí vamos con los proyectos con los que nos vamos a comprometer, principalmente agua potable para todos. ¡Santiago, me abanduen! Porque el agua potable es el derecho que tenemos todos. Y así es que no es un favor que se les hace, es un derecho. También drenaje pluvial. Tenemos que conectar todo el drenaje pluvial en Santiago, mi Abaclan. Claro, tenemos que apoyar a la educación también porque es el futuro de mi Abaclan a nuestros hijos. ¡Claro que sí! Ahora vamos con las obras magnas que yo se los prometo que sí vamos a hacer. Voy a tratar de hacer seis, siete obras magnas. Si no con tres cagamos, yo lo que quiero es que mi Abaclan de aquí en adelante sea el punto de lanza. Que cuando digan, ¿sabes qué? Ernesto fue presidente y de aquí en adelante mi Abaclan va a ir para adelante. ¡Vamos por obras magnas! Vamos a construir un auditorio municipal para que tengamos nuestros eventos para todo mi Abaclan. Vamos a construir un drenaje pluvial que mucha falta nos hace. Para los jóvenes y los deportistas, una unidad deportiva, pero que sea con gradas como debe de ser una unidad deportiva. También necesitamos un buen mercado municipal, un gran mercado. Y vamos por lo principal. Y claro que sí se puede hacer, porque recuerden que apenas vino el señor gobernador y dijo, ustedes nomás pónganme el terreno y yo lo construyo. ¡Vamos por un hospital o una clínica de salud más grande! ¿Y qué es la clínica de...? ¡Claro, la justicia! 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 Y en esta clínica de salud tenemos que tener atención todos. Tiene que haber doctor las 24 horas y no haber preferencia para nadie. Ahora sí vamos a ser dignos de un mi Abaclan. Y todas estas obras que le dijo su magna se pueden. Les digo porque es solamente de trabajar, que sonar y llevarlas a cabo. ¡Pero sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! todas estas obras claro que se pueden hacer como lo dice aquí Miguel Ronquillo que está con nosotros y que nos va a apoyar ese va a encargar de que nos apoyen aquí en Santiago de Nuevo Tierra ¿no es así? a la vida no va Ronquillo miren hay algo que siempre les he dicho y se los voy a decir aquí directamente a todos ustedes aquí delante de todos mis compañeros que van a ser regidores quiero que ellos también se comprometan como yo voy a comprometer que tenemos que trabajar todos en unidad ¿se comprometen? ¿se comprometen? miren y si tal vez no tengamos ingenieros licenciados y todo lo demás pero cualquier persona haciendo su trabajo digno vamos a demostrarles que Santiago de Nuevo Tierra lo vamos a sacar adelante grita, grita, grita va a haber atención ciudadana todos los miércoles de cada mes para que estemos en contacto con la gente para no escondernos va a ser el trato directo sin que haya una secretaria ni un cuarto o una puerta detrás de ellos la atención a las personas va a ser directa como debe de ser y se los digo aquí directamente de mis compañeros ojalá no les perjudique pero les quiero decir algo porque en eso nos comprometimos desde que entramos yo se les dije vamos a entrar pero vamos a hacer un miabaclan digno no vamos a venir a hacernos de dinero vamos a ayudar a miabaclan ¿saben qué vamos a hacer? así como se están comprometiendo ellos me gustaría que alguno de ustedes que vean que no esté cumpliendo con su trabajo me avisen y los vamos a exhibir así como a mí también si ven que yo no cumplo mi trabajo exígame y exíbame me comprometo a estar constantemente con el pueblo no me voy a ir de aquí de miabaclan vamos a estar aquí miabaclan constantemente no me voy a estar escondiendo no voy a andar en pueblo tenemos que estar aquí miabaclan solamente cuando sea necesario pero estaremos para servirles a ustedes y por último quiero agradecerle a mi esposa que me está apoyando siempre me ha apoyado y como lo dijo Nadia ella es 100% miabateca al igual que yo soy 100% miabateco claro que no aquí tiene que gobernar gobernar una persona de Santiago miabaclan y nadie más pues gracias por todo su apoyo de verdad que no me esperaba yo tanta gente y más cuando es un partido nuevo pero lo que hemos dicho y me han dicho todos ustedes no es el partido es la persona pero va